MÚSICA 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 Lo que ocurre es que hace cuatro o cinco meses que esto se ha transformado como si fuera una ruta provincial o nacional. Esto es una zona urbana y toda la gente va hacia Marcos Paz, Ferrari. El camión que ayer volcó iba a Ezeiza. Entonces ya la gente corta camino por esta calle. Bueno, tenemos la plaza y tenemos la escuela 25 acá a la vuelta. Eso va a ser un problemita para la cantidad de chicos que hay en esta escuela. ¿Ustedes tocaron entonces que en estos últimos cinco meses se incrementó el tránsito? Terrible. Impresionante. Antes de los cinco meses ya estaba incrementado. Ya, ya, sí. Lo que pasa es que hace cinco meses pusieron las lomas estas y es insoportable. No, 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 no se puede estar de los ruidos. ¿Qué pasa con las lomas? Y porque pasan los camiones grandes, porque pasan todo, los camiones de los chanchos, los camiones de las vacas, los que van vivos para allá, los que vuelven muertos para el otro lado. Es impresionante. Pasan camiones con acoplados, camiones con material. Para rellenar la autopista. Pero es impresionante. Los colectivos, uno atrás de otro, se ven. Nadie respeta nada. Entonces, hacen más... Claro. Lo que pasa es que esas lomas son muy altas y muy angostas. Entonces, es muy fuerte el impacto que hace el vehículo cuando salta. Exactamente. Terrible el ruido y terrible cómo viven a las casas. Se están rajando las casas, las veredas, todo por cuestión de esas lomas. Los vecinos ya hicimos una nota y la presentamos al municipio. Acá está. Tenemos el número de entrada y todo. En el mes de... ¿Diciembre? 26 de diciembre. 26 de diciembre. Seguimos yendo a averiguar y siempre nos dicen lo mismo. Que ya están pedidas las lomas, que la pasaron a obras públicas. Después resulta que no estaban en obras públicas, estaban en tránsito. Después de vuelta a obras públicas. Pero ya hace tres meses prácticamente y estamos sin respuesta. Y ayer pasó esto. Más de una vez hay choques porque los autos... En la esquina. Claro. Se ven obligados a detener la marcha de golpe. Y el que viene atrás por ahí no se da cuenta y chocan. Entonces, es terrible la contaminación auditiva que hay. Porque no se puede estar con los vidrios abiertos por el ruido que hacen. Los lunes es imposible. Porque es el día que más tránsito hay. Cuando pasan los camiones de los frigoríficos... Porque ahora están pasando los camiones que van con animales vacunos y otros con chanchos. Cuando pasan, bueno. El problema es cuando vuelven. Están todos los pisos sueltos. Porque vienen vacíos y es impresionante el ruido. Es impresionante. El televisor... El televisor vos lo estabas viendo a un estado normal. Ahora yo lo he aumentado casi al máximo. Al volumen. Al volumen. El volumen del televisor. Lamentablemente. Es insoportable. Además... Se saca de la cama. Además, la gente que tiene para sacar coches no puede sacar los coches. Mi hija vive acá enfrente y no puede sacar el coche porque... Hay un tránsito continuo. Es continuo. Y ahora cuando empieza el colegio... Y olvidate cuando empiece el colegio. Y ni te cuento la otra cuadra lo que es. ¿Por qué no tuvieron respuesta? No. 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 Por lo menos para que vengan a sacarlos. Y después, bueno. O cambiarlos. O lo sacan. Que rellenen los agujeros de hormigón. Donde están colocados. Pero por lo menos que las saquen las rampas. Y después, dentro de dos meses, que vengan y coloquen las otras. No hay problema. Que ponganse más. Pero por lo menos que las saquen estas rampas, las saquen. Claro, porque el sinistro de este día viernes fue una confusión de cosas. Estaba mal estivado el líquido. Pero justamente el golpe que hace la loma de burro es lo que... Fue lo que golpearon los... Yo no sé de dónde venía ese micro. Sí, acercate. Acercate y a... Yo no sé de dónde venía ese camión. Pero debe haber pasado por otras lomas de burro en su trayecto. Y en ningún lugar tuvo problema. Tuvo problema acá por el impacto que hizo. En sí no son muchas. Hay una ahí. Otra ahí. Otra cruzando la boca calle. Acá en Esteban de Luca, que es nueva, también pusieron dos. Y se está rompiendo el hormigón. Se está rompiendo. Y allá había un pocito. Pusieron la loma esa. Y ahora es un pozo terrible. Si después la quieren tomar por la cámara... Porque salta el camión... Porque salta el camión... Vuelca... Me llamo Mari. Moreno. Y ya se fue el jefe. Le dije que es un inútil. Porque si no fuera un inútil... No cortaba en esta esquina... Para que arruinen Esteban de Luca. Cortaban en Chacabuco para que vayan por otro lado. ¿Es verdad? Porque lo único que hicieron fue pasar los camiones por acá. Después quiero reclamar otra cosa. Que ya hice cuatro denuncias... Para que saquen esta esquina... Que es un basural. Entonces tenemos tres vecinos que nos cuidamos el pasto. Ella. Yo y otra vecina que vive al lado. Y esto es una mugre viviente. Tres, cuatro denuncias ya hice. Bien, gracias. Nadie se molesta. A mí no me gusta vivir como los chanchos. ¿Cuánto hace que viviste acá? 49 años. Bueno, ¿has visto la evolución del barrio? Sí. Pero me he molestado. Porque esta primer placita... No fue hecha por el municipio. Fue hecha por el vecino este señor... Que de la Casa Verde... Que falleció en el 2005. Entonces cuando él empezó a hacer las mesas... Que había antes... Yo le dije, subamos al coche... Porque en esa época todavía no me lo habían robado. Subamos al coche y golpeemos las puertas de los vecinos. Que cooperaron... Para que podamos empezar a hacer sub y baja... Todo lo que correspondía. Después conozco a un señor que falleció... Que trabajaba en la municipalidad. Y le dije... ¿Me podés hacer el favor? De ponerme algo más en la placita. Vino y la agrandó. Se robaron... Por ejemplo, ese que está redondo era cuadrado. Así. ¿No? Desapareció. Las hamacas duraron una semana. Mi marido consiguió una madera. En esa época había un soldador enfrente. Vino. Soldó. Se robaron hasta la... Hasta la cadena. ¿Eh? Bueno. Entonces ahora... Cuando vinieron a poner la placita... Yo... Esta... Ahora... No sé... Unos meses. Unos meses. Y hace 49 años que yo pedía el asfalto acá... Sobre Esteban de Luca. Porque los impuestos hay que pagarlos. Bueno. Cuando vinieron a hacer esto, las chicas amables... De las que yo no me voy a quejar... Me consiguieron el mejorado. Les agradezco siempre. Y les agradezco la hermosa placita que tenemos. Pero la mugre esa... Yo quiero que la saquen. Por último. Perdón. Sí, por favor. Acá lo que... Más que nada lo que necesitamos... Además del cambio de lomas... Y nosotros como vecinos entendemos la problemática... De frenar el tránsito. Porque hay una plaza, hay una escuela. O sea, no es que queremos que saquen todo. Que pongan algo que corresponda, como la gente. Y solicitar a la municipalidad que habilite otro corredor... Para los camiones. O sea, que habilite por lo menos dos o tres. No pueden derivar todo el tránsito por esta calle. Porque hay dos frigoríficos. Ahora dentro de poco vamos a tener la subida a la autopista. Acá un par de cuadras. Y realmente no tenemos semáforos. O sea, no tenemos cómo salir de nuestras casas. No sabemos ya cómo cruzar. Hoy realmente es un día muy tranquilo. Porque es sábado. Pero tendrían que pasar un día de semana... Para que vean lo que es esta locura. Y allá lo han comprobado cuando fue todo el corte. La verdad que no hace mucho tiempo... De que están pasando todos los camiones. Pasaban nada más que los de los chanchos. Y hace cosa de seis meses o un año atrás... Empezaron a pasar todos los camiones. Y no se puede cruzar. Quieren vivir tranquilos. Sí, pero más bien. Exactamente. Estamos en un barrio. Una calle de mucho movimiento. Porque es una diagonal bastante importante en la zona. Pero bueno, por lo menos eso. Si habilitan otro carril. Antes entraban por el Boulevard Perón. Que ahora ya lo anularon. Nos darían un poco de alivio. Para poder estar más tranquilos. Muchísimas gracias. Yo pido por favor un semáforo en la esquina. Por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!